Triste taberna Que disipan mis penas Que culpan mis ajenas Me ayudas a olvidar Aquí he venido a recordar Esos amores Que producen los dolores Que no puedo soportar Vieja taberna Tú como yo la recuerdas Que sentada en esta mesa Se ponía a coquetear Y que aborracho Y tragado solo de ella Muerto de celos y ofensas Me daban ganas de pelear Vieja taberna Aquí vengo a recordarla Pues no he podido olvidarla Y él me siempre vivirá Si se marchó muy lejos de mi vida Taberna amiga y querida Acompáñame a llorar Triste taberna Déjame escuchar su disco Que mi corazón narizco Tiene ganas de estallar Quiero esta noche Encaramarla en mi memoria Y gritar con mucha euforia Pa' poderme desahogar Vieja taberna Tú también oí las recuerdas Que sentada en esta mesa Se ponía a coquetear Y yo borracho y tragado Solo de ella Muerto de celos y ofensas Me daban ganas de pelear Vieja taberna Aquí vengo a recordarla Yo no he podido olvidarla Y él me siempre vivirá Si se marchó muy lejos de mi vida Taberna amiga y querida Acompáñame a llorar Si se marchó muy lejos de mi vida Taberna amiga y querida Acompáñame a llorar 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 Acompáñame a llorar